¡Vamos, juez! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí, toma! Vamos... ¡Aquí, 10! ¡Match for! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos, Ernesto! ¡Un punto, Ernesto! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vale! Colombia ¡Gracias! 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 Aquí, 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 aquí. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, ¡oh si! ¡Has llegado hasta la última Junta del Luchador! todo el esfuerzo has tenido un campeonato bárbaro desde todo punto de vista ¿qué le tengo que decir a esta gente que te ha visto y que te ha seguido a lo largo de todo el santamen viéndote a vos y acompañando el santamen? Bueno, primero felicitar a Víctor ¿no más? No, no estoy muy muy vacío, fue muy muy ansioso pero bueno era lo que tenía que salir así que agradecerle a la gente y que mañana me encanta señoras y señores el tema de Córdoba el tema de la carta el tema de la carta los dos horarios